Muy buenas a todos gente, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, en esta ocasión vengo por aquí con un video de novedades Porque muchos de ustedes me han estado preguntando Makoto, ¿para cuándo un video de novedades de lo que se viene aquí en el juego? Y pues en esta ocasión vi algunas interesantes por aquí en la página de Taringa del buen Marcos Verán Que es donde nosotros conseguimos nuestras noticias fresquitas, por así decirlo Porque esta persona la saca directamente del juego Y más aparte tienen que estar atentos porque hoy mismo va a tener más novedades, más noticias Así que ustedes mismos pueden venir más al rato y checar que más posteo por aquí Marcos Verán Así que aquí lo dice claramente, estén al pendiente porque tengo más noticias Así que bueno, comenzamos con esto y vemos por aquí la imagen de la pantalla de carga de la próxima carrera que ya está por salir Este va a ser el premio de la carrera del Grand Prix Que bueno, no me acuerdo cómo se llama este monstruo, pero por aquí también dice su nombre Pero está bastante feo, sinceramente, ¿no? Espero que tenga buenas técnicas porque hasta el momento todavía no han salido sus ataques, sus técnicas, sus stats Nada al respecto de este monstruo, solamente su imagen y por decirlo así, sus animaciones, ¿no? Así que a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es lo interesante que vi y que dije Tengo que comunicárselos, tengo que decirles sobre este nuevo evento que se viene Que vendría siendo el Igneus Quest Este también se viene la bendición de Talaza, que es Talaza la Warmaster de agua, la que viene dentro de poco Y ya saben que siempre vienen los Warmaster acompañados de un evento Que si los consigues rápidamente te puedes llevar varias cosas, ¿no? Así que, a ver, esto que estamos viendo aquí Sería como una ficha, llave, lo que sea Para desbloquear el evento de Igneus Así que bueno, aquí se viene lo interesante El Igneus Quest Este, tienes un evento de cruces Para conseguir a estos monstruos Para poder obtener la Lava Key Y acceder al Igneus Survival Dungeon ¿Esto qué quiere decir? Que se viene una mazmorra de supervivencia de Igneus Que bueno, vamos a poder conseguir células de Igneus Y tal vez, rankeado, llevárnoslo ahí a Igneus ¿Se imaginan una mazmorra de supervivencia de Igneus con, no sé Suficientes células para poderlo rankear a nivel 130? Ojalá sea así Social Point, por favor, hazlo Eso nos daría mucha alegría Pero, no crean que va a ser fácil entrar O sea, más aparte es una mazmorra de supervivencia Ya saben cómo son Nos la van a complicar para que no podamos llevarnos las células de Igneus O el premio final, ahí en esa mazmorra de supervivencia Pero eso no va a ser lo más difícil Sino que acceder al evento va a estar complicado Porque necesitamos a Remiel, a Granui y a Rador Sacarlos en este evento de cruces Para poder obtener la Lava Key No sé si ya cuentes, si ya tienes a los monstruos De hecho, estos tres monstruos Precisamente estos tres Yo no los tengo No tengo a ninguno No tengo ni a Remiel, ni a Granui, ni a Rador Tal vez tengo células suficientes para crear alguno de ellos No estoy seguro si en algún momento pedí sus células Pero tal vez tengo que tener unas 80 de alguno de ellos Estoy casi seguro Tal vez me ponga a crearlo Porque no estoy seguro si te cuente tener a los monstruos O en serio tengo que sacarlos en el evento de cruces Porque ya saben cómo son los eventos de cruces Los eventos de cruces aquí en Monster Legends son un fiasco Donde de vez en cuando te va a salir un monstruo De los que estén dando en el evento Ahorita ya no son muy convenientes los eventos de cruces Pero yo creo que por eso Social Point intenta convencernos con esto Por favor, participen en nuestro evento de cruces Porque si obtienen a estos tres monstruos Van a poder entrar a la mazmorra de supervivencia De supervivencia de Igneus Y poder llevarse a ese monstruo Y tal vez rankear No lo sé No dice nada de que vaya a estar rankeado Igneus Pero pues está bastante bien, ¿no? Y la combinación aquí nos pone Que va a ser combinando a Rocantium Más Singularis Así que yo creo que cualquiera va a poder hacer esta combinación De hecho tengo que ponerme a A eclosionar a mis Singularis Que obtuve en mi cuenta pequeña Sí, 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 porque Ah, y también necesito a Rocantium No tengo a Rocantium en mi cuenta pequeña Así que bueno Tal vez no pueda intentarlo por ahí Pero en mi cuenta grande sí lo voy a intentar Para conseguir a este Rador A Remiel Y también a Granul, ¿no? Así que bueno Después obteniendo la Lava Key Vamos a poder desbloquear la mazmorra de supervivencia Donde vamos a poder conseguir células del monstruo de Del monstruo estrella de este evento Así que va a estar genial Y más aparte de dice aquí Esto no lo había leído Pero está hasta el final Que dice que tú puedes obtener la Lava Key Y las células de Igneos En un cofre especial O sea, si te sientes triste Porque no tuviste suerte en los cruces O no estás teniendo suerte en los cruces Pues puedes comprar un cofrecito Con las células de Igneos Y también tienes la probabilidad De que te toque la llave de lava Para poder entrar al evento Ya saben, como lo hace Social Point Todo pensando en sacar dinerito Así que no está tan mal Porque a lo mejor el cofrecito te cuesta 50 gemas Y te trae, no sé 50 células de Igneos Que estaría muy bien ese precio Por las gemas gastadas Pero no creo que sea así Y también te trae la oportunidad De que te toque la llave Y ya puedas entrar a la mazmorra de supervivencia Que tal vez eso es lo que yo haga Compre un par de cofrecitos Si están baratos E intente entrar a la mazmorra de supervivencia Así porque yo veo Que en el evento de cruce No voy a tener nada de suerte No voy a poder conseguir a Granui A Remiel Ni a Rador Así que bueno Tengo a Rador De hecho ya me acordé A Rador si lo tengo Y por aquí tenemos la imagen De la Warmaster Talaza De su evento Por así decirlo De su bendición Que ya saben Como siempre salen los Warmasters Y pues si te pasas Las primeras dos mazmorras O los primeros dos pisos De esa mazmorra Te puedes llevar una runa X ¿No? Y más aparte Crearte a tu Warmaster A nivel 100 Lo cual no está nada mal Y después si te pasas el piso 3 Te llevas una runa X Y también un millón de comida Guau Que buenos premios Ahí en el piso 3 ¿No? El millón de comida Sin duda Ese te ayuda muchísimo Y después En el piso 4 Te dan 50 Elementium Eso si me gusta 50 Elementium Y después en el piso 5 Mil gemas Y ya si eres todo Un pie to win Porque tienes que serlo Para poder pasarte Estas mazmorras Así del tirón O haber ahorrado Todos tus orbes Por mucho tiempo Y llevarte yo creo que Hasta el último Warmaster ¿No? Porque todavía faltan Algunos Warmaster Que salgan Muchos están esperando Dicen que al Warmaster De metal Y pues tal vez Cuando ya salga El Warmaster De metal Ya tengan suficientes orbes Para llevarse Todo el evento completo ¿No? Y miren nada más Lo que tenemos por aquí Tenemos Nuevas reliquias De diamante Va a salir Una nueva armadura Y también Un nuevo amuleto Que va a ser El regalo Por aquí En esta mazmorra Por así decirlo Si te la pasas completa Así que Está bastante genial De hecho no estoy seguro Si ya salieron Los efectos De estas armaduras Y este pendiente nuevo No me acuerdo Haberlo visto Pero se ven guapas Me gusta como se ven Estas nuevas reliquias De diamante Así que espero Que estén chetaditas Aunque La armadura de Atum Me gusta mucho Y el pendiente ¿Cuál sería? El amuleto de Osur Ese si no me gusta mucho Así que ojalá salga Un amuleto Aún mejor de diamante Así que bueno Aquí está La información sobre eso Talasas Blessings Donde podemos conseguir Sorprendentes recompensas Completando los pisos Si 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 Y aquí nos dice Que las recompensas Van a ser entregadas Entre el 29 de septiembre Si más o menos Por esa fecha Así que yo creo Que ya está por salir Esta mazmorra Ya dentro de nada Yo digo que para fin de semana Sale Y a ver También tenemos esta imagen De Lignus Quest Donde vemos aquí a Remiel Vemos a Granu Vemos a Rador Vemos la llave Y también vemos a Igneus Que bueno Ahorita me dio un poquito de hipo Así que por ahí Vemos también a Igneus Y a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esto Que es aparte Esto lo estaban confundiendo Muchas personas Ayer lo vi en En algunas páginas De Facebook Donde decían que esto Vendría siendo parte Del Igneus Quest Y no, 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 no O sea que iba a salir Igneus En el próximo ¿Cómo se llama? Campos de batalla En los próximos Battlegrounds Creían que iba a salir Igneus Iba a ser el premio Que iban a dar Y pues ya algunos Ya se estaban quejando Diciendo Bueno, otra vez Igneus Tal, tal, tal Que quien sabe que no Pues no Esto es completamente aparte Esto por decirlo así Es otra noticia Donde nos explican Cómo van a ser Los nuevos Battlegrounds Que bueno Viene siendo prácticamente igual Solamente que la forma De participar en los Battlegrounds Creo que la complicaron Un poquito más Tu equipo tiene que tener Más de 35 mil puntos Y más aparte Tener por lo menos 15 integrantes Que sean de nivel 50 O más Para poder participar En los Battlegrounds Que se vienen Así que bueno Ya lo saben Esos son los requerimientos Si quieren que su equipo Participe en los Battlegrounds Tienen que estar en un equipo Así que cumpla Esos requisitos Esos dos requisitos 35 mil puntos Y por lo menos 15 personas Que sean de nivel 50 O más Así que bueno De hecho aquí lo pone Y a ver Qué más tenemos Por aquí Cómo conseguir puntos Esto es lo mismo Que antes Por aquí nos ponen Recompensas Aquí están las recompensas Nos dice claramente Que los mejores equipos O sea Mientras mejor sea tu equipo Vas a tener mejores recompensas O sea Un equipo que Que no esté en el ranking Por decirlo así Va a tener una recompensa Y un equipo que esté En el ranking De los mejores 100 equipos De aquí De Monster Legends Va a tener otra recompensa Y si estás entre los 20 primeros Tal vez tengas otra recompensa Que bueno Viene por la cantidad De puntos que tenga tu equipo O sea La cantidad de Sí, sí, sí La puntuación que tenga tu equipo Y pues así te van a poner En unas tiers Por así decirlo Para este Participar Y que te empareje Contra otras personas Que tengan más o menos Los mismos puntos que tú Y pues te puedas llevar Recompensas mejores ¿No? Así que si están en un equipo Muy bueno Les va a tocar tal vez Una espada De Nishan Una espada de Yakuyan O no sé Porque estas imágenes Luego las hacen Al Tuntún Monster Legends Y pues no tiene nada que ver La recompensa que te pongan aquí Con la recompensa final Que realmente den Pero aquí estamos viendo Runa nivel 7 de vida Estamos viendo Espada de Nishan Creo Y por aquí Elementium Así que No está nada mal Y por aquí te pone 28,900 puntos de equipo 98,500 puntos de equipo Y 240,000 puntos Y ahí están las recompensas Tal vez esto también se refiera A los puntos Que hay que ganar Para llevarse los premios Sí, sí, sí Y esto no se refiere A los puntos de equipo A ver ¿Cómo conseguir puntos? Durante la fase de defensa Los puntos se pueden recibir Estableciendo tus propias defensas En la fase de ataque Obtienes puntos Al derrotar las defensas Del enemigo Defendiéndote con éxito Contra el ataque del enemigo Y destruyendo los campos De batalla del enemigo Bueno Aquí no me dice nada Que no sepamos Así que Ahí está Esto es lo que les estaba explicando Grupos de dificultad En el momento del emparejamiento Los equipos se dividen En diferentes grupos de dificultad Según su puntuación de equipo Ahí está Y pues según tu puntuación de equipo Vas a tener diferentes recompensas Por ejemplo Aquí te está poniendo Que 25,000 puntos de equipo Va a tener una recompensa 75,000 puntos de equipo Va a tener otra Y 150,000 puntos de equipo Va a tener otra recompensa Una recompensa aún mejor ¿No? Así que bueno Por aquí están estas cosas Que sinceramente Creo que es casi casi lo mismo Que la vez pasada De los Battlegrounds Pero espero que si lo hayan Optimizado bastante bien Porque si no Este No nos gustó A nadie le gustó Estos nuevos Battlegrounds Que implementaron Y yo creo que tiene potencial Creo que tiene potencial Este evento Para ser un buen evento Pero siento que lo están haciendo Muy muy mal Así que espero que en esta ocasión Este mucho mejor Pero aquí nos dice claramente Que va a seguir este Siendo con gemas Lo de recuperar a los monstruos Recuperando monstruos Después de usar un monstruo Para atacar una casilla enemiga Se agotará inmediatamente Y no estará disponible nuevamente A menos que se recupere Puedes recuperar monstruos Usando la moneda del juego ¿Cuál moneda del juego? Las gemas Pero hacerlo Se vuelve más difícil Con el tiempo O sea que te va a costar Este por ejemplo 8 gemas Recuperar a tus monstruos La primera vez Después 10 gemas La segunda vez Después 20 gemas La tercera vez Y así Va aumentando Este La dificultad Por así decirlo Que bueno Es bastante dinero Lo que se tiene que gastar aquí Bastantes gemas Y eso es lo que no nos gustó A la gran mayoría En la vez pasada Que salieron los Battlegrounds Así que bueno Aquí nos viene La información de Talaza Aquí está otra imagen De la mazmorra de Talaza Y pues creo que eso sería todo Esto ya salió Bueno aquí tenemos Un epic breeding event Donde vamos a poder conseguir A estos monstruos Gridiron Punchy Y pues estos que están viendo Ahí en pantalla Que bueno No me interesan para nada No sé si a ustedes Les interesa alguno Para rankearlo Pero pues de aquí Creo que La mejor opción Sería Zulfagus ¿No? O pues muchos me dijeron Que Zulfagus es bueno Ni siquiera lo he checado yo Pero Pues ahí están Estos épicos Para el próximo evento De cruce épico Y pues también Por ahí les puede salir Algún legendario Algún legendario apareable Por ejemplo Ultrabot Siempre les digo Que sale en estos eventos De cruce épico Y pues te alegra la vida ¿No? Que te toque por ahí Un legendario O tal vez no Porque tú estás intentando Sacar algún épico Y te sale un Un ultrabot Para tocarte ahí la moral Así que bueno A ver También tenemos por aquí Que vamos a poder recibir Este tokens Para poder conseguir A Modman En Monsterwood Juntas muchos tokens O sea viendo 60 videos Y te llevas un Modman Lo cual me parece Bastante mal Pero Socialpon Ya lo hizo de esta manera Porque ve que Le conviene mucho más Le conviene mucho más Así que dar el huevito Bueno También lo ha hecho También ha hecho Hace poquito Dio el huevito De Calisto Así que bueno En esta ocasión Serían 60 tokens Para conseguir un Modman Que Modman Me parece un épico Bastante malo Pero pues Lo vas a poder conseguir Por aquí Prácticamente gratis ¿No? Y si ves 100 o más O si consigues 100 o más tokens Te van a dar 2 o 3 Modman Así que bueno A ver Ahí están Sí Y eso sería todo Esas serían todas las noticias Que tenemos por hoy En el juego Pero ya saben Que más al rato Va a estar actualizando Este Marcos Verán su Su post Así que les recomiendo Que pasen por aquí A verlo Para que este Estén ustedes Más al tanto Que yo En este aspecto De las novedades ¿No? Pero por ahorita Lo que más me llamó La atención Sería el Igneus Quest Y la mazmorra De supervivencia De Igneus ¿No? Así que No sé A ustedes ¿Qué les pareció Este evento? ¿Qué les parece Este evento Que está por salir? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao